ocupará una banca como Edila en Tacuarembó, es un hecho histórico para la política del departamento y también para el país, participó por la lista 359 del sector de Constanza Moreira, Frente Futuro del Frente Amplio y vamos a hablar justamente con Alejandra Darroza, bienvenida, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, bienvenida, gracias a ustedes por la invitación y súper contenta de estar acá en el programa de ustedes. Bienvenida, Alejandra. Bueno, estábamos viendo que presidís el colectivo Unión Diversa de Tacuarembó, también integrás la Asociación Trans del Uruguay, trabajás en tu salón de belleza, ¿qué te llevó a meterte en la política? Sí, la verdad que sí, bueno, soy la presidenta del colectivo Unión Diversa de Tacuarembó, también de ATRU, Asociación Trans del Uruguay, bueno, empezamos en primera instancia con Casa Grande, con Constanza Moreira, que siempre fui de Frente Amplio, pero bueno, ahí empezamos a militar con ella y en primera instancia fue candidata a diputada en las elecciones presidenciales, y bueno, después hicimos una alianza con la 609 y el MPFP, que fueron los que me llevaron a, bueno, ahora a la candidatura de Bill, ¿no? Bien, pero ya te interesaba la política, ¿cómo te fuiste metiendo? Sí, claro, siempre me interesó, la verdad que siempre fui una militante del Frente Amplio, y bueno, después se dio esta oportunidad y súper contenta de la posibilidad y bueno, de empezar a luchar y empezar a querer llegar a esto, ¿no? A demostrar que todo se puede y que no hay barreras sin límites, digamos. Claro, y Alejandro, ¿y cuáles van a ser tus prioridades al momento de encarar este nuevo trabajo? ¿Dónde están tus preocupaciones? Sí, en realidad obviamente vamos a empezar con la agenda de género, y después también yo creo que dentro de la agenda de género, la parte de trans, hay muchísimo por hacer, hay la cuota laboral trans, que bueno, todavía falta que eso empiece a requirir, bueno, el tema de vivienda, el tema de salud, después también trabajar obviamente con el vecino, con la vecina, hacer como un puente para que lleguen con diferentes, que me puedan llegar a la junta diferentes problemas que tenga el vecino, ¿no? Claro, y en cuanto a la representación de la comunidad LGTB en el interior, ¿qué puede representar, digamos, que hayas sido elegida de ILA? ¿Cómo se puede visibilizar más estas cuestiones en el interior del país? Y esto ya es mucho, fíjate que en un departamento del interior donde es muy tradicional, y en un pueblo bastante tradicional, que en 100 años de la junta sea la primera vez que una mujer trans llega a la bancada, me parece que es un hecho histórico, y también demuestra que la ciudad está cambiando, si bien falta mucho por cambiar, pero es un gran paso. ¿Y cómo fue tomado en Tacuarembó tu llegada a la junta, ya sea por el Frente Amplio, por los partidos que ahora son gobierno, y por la prensa de Tacuarembó, por el público en general? ¿Qué repercusiones tuvo? La verdad que mi teléfono no ha parado, de felicitaciones, la verdad que mucho apoyo. Bueno, estamos esperando el 26 de noviembre, que es cuando asumimos, y la verdad que nerviosa, pero con mucha expectativa y muchas ganas de poder hacer muchísimo por todo el pueblo y también por la diversidad, que creo que es un gran paso también para nosotros. Algo ya adelantabas, pero ¿cómo está parado Tacuarembó en materia de diversidad y tolerancia? Mucho mejor, yo creo que hay mucho por hacer, pero nosotros, el colectivo, hace unos cuantos años que venimos haciendo automarchas y hacemos diferentes talleres y demás durante el año, así que yo creo que ha cambiado, queda mucho por cambiar, pero viene muy bien, una ciudad que ha cambiado muchísimo, la mentalidad sobre todo, y también yo creo que disponer de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder encarar cualquier tipo de trabajo y no siempre llevar la mentalidad a la que las personas trans están envueltas en la Constitución o bueno, en un montón de cosas que lamentablemente a veces la lleva por la falta de trabajo, ¿no es cierto? Bien, dijo que el teléfono no ha parado de llamar y ya están llamando, se ve que la están viendo y ya la están avisando. No, más allá de la problemática que te es tu principal preocupación, la problemática de género y de discriminación, ¿qué otras cosas te preocupan de la situación de Tacuarembó? Bueno, hay muchísimas más cosas, en realidad nosotros en Tacuarembó tenemos, por ejemplo, un basurero cielo abierto, que lo que en realidad me preocupa también es mucho el medio ambiente y tratar de poder reciclar eso y que no esté más, por ejemplo. Hay un montón de cosas para trabajar, un montón de cosas para golpearle la puerta al vecino y preguntarle cuál es su preocupación y llevarlo a la junta, yo creo que es un árbol de trabajo y lo pensamos dejar lo más alto posible que se pueda y poder ir con toda la expectativa del vecino, ¿cierto? ¿Tuviste contacto con el intendente electo? Todavía no, todavía no hemos tenido contacto, pero casi seguro que capaz que más adelante lo tendremos. Bien, recién decías, bueno, salí a recorrer y ver qué dicen los vecinos, ¿ya se acercaron los vecinos a hacer pedidos y recomendaciones? Sí, algunos ya se me han acercado a saludarme y bueno, ya de paso me han dicho algunas recomendaciones. ¿Te gustaría, Alejandra, quedarte en Tacuarembó o tenés alguna ambición política más allá del departamento? Bueno, estos cuatro años y medio veremos a ver qué es lo que vamos a lograr y le vamos a demostrar al pueblo. Yo creo que también un edil lo bueno que tiene es demostrar dentro de sus cuatro años qué hizo y hacer como un resumen de lo que hizo dentro de la Junta para que la población sepa y bueno, en base a eso después veremos qué viene después. A mí me gusta muchísimo la política y no pongo barreras en nada, en realidad. Bien, y en cuanto a la pandemia, que bueno, obviamente impactó en todos los departamentos, el desempleo, las oportunidades laborales, pero también, bueno, para muchísimos comercios y decíamos, tú tenés tu salón de villiza. Seguro tuvo que cerrar el primer día. Claro, ¿cómo repercutió todo esto? Sí, la verdad que sí, nosotros tomamos el protocolo que corresponde. Nosotros, por suerte, en Tacuarembó hemos tenido bastante suerte con el tema de la pandemia. Si bien hemos tenido algunos casos, fue en Paso de los Toros, en la sociedad de Tacuarembó mismo no. Entonces, igualmente, tenemos todo el protocolo sanitario, pero sí, los primeros meses fueron bastante duros. Algunas peluquerías acá cerraron, bueno, también yo, en los primeros momentos. Y creo que, bueno, que es un tema, el tema de la peluquería en plena pandemia, porque estamos en contacto directo con el público y creo que también muchísimas peluqueras quedaron con un salario bastante complicado y con alquileres complicados. Y bueno, recién ahora, como que creo que están como tratando de reponerse. Y bueno, también hay que darle una mano también a esa gente, ¿no? ¿Verdad? Claro, mucho para trabajar entonces. Alejandra Rosa, felicitaciones y muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar en el programa. Y bueno, prometo que cuando esté en Montevideo pasaré por el piso a saludar. Perfecto, te esperamos por acá. Muchísimas gracias a las órdenes. Chao, chao, hasta luego. Y actualizamos ahora los datos del tiempo.